Nutrición, adelante. ...muy poca agua. Su principal nutriente es el carbohidrato, conteniendo cerca de 70%. En cuanto al valor nutricional del Quión en 100... ...por favor, ¿cuáles son esos beneficios? Porque estamos en Salud Corazón. ¿Cuáles son esos beneficios del Quión con un especialista en nutrición? Adelante. Hola Angie y amigos de Radio Corazón. Soy la nutricionista Verena Aro y el día de hoy voy a comentarles acerca de los beneficios del Quión. El popular Quión es un alimento rico en nutrientes y en su composición encontramos muy poca agua. Su principal nutriente es el carbohidrato, conteniendo cerca de 70%. En cuanto al valor nutricional del Quión en 100 gramos, aporta 347 kilocalorías. Pero tomemos en cuenta que cuando lo utilizamos en diversas preparaciones, se utiliza en pequeñas cantidades, lo cual no representa un riesgo de calorías extra en el consumo. Por otro lado, es muy rico en vitaminas, especialmente del complejo B, vitamina A, C y E. En cuanto a los minerales, es rico en potasio. Y otro elemento importante es que el 12% del Quión es fibra, muy saludable para el colon y también para la absorción de los nutrientes. Al Quión se le atribuye algunas propiedades beneficiosas para la salud. Por ejemplo, en infusión podría mejorar los síntomas del resfrío y la gripe. En este invierno podríamos optar por consumir el Quión en las preparaciones como por ejemplo saltados, sopas e infusiones. Pueden encontrarme en mis redes de Facebook e Instagram como Verena Aro Nutricionista o en el portal de salud en casa. Gracias Angie. Gracias doctora, un besito para usted. Quiero contarle a usted también doctora, esté atenta porque hoy estoy regalando 300 soles el bono de Radio Corazón. Así que ya quiero llamarte. Cuando yo te llame, te voy a preguntar qué radio escuchas, lógico, y tú vas a gritar Angie, yo escucho Radio Corazón, única como tú. Y luego te voy a hacer la pregunta, la trampita, pues, claro, no todo es tan fácil en la vida, pero es facilito la verdad. ¿Cuál es la canción del día? Mira, te la pongo un pedacito para que por favor te la metas en la cabecita, no te olvides. A ver, soltamos un poquito. Esa es la canción del día, te la sabes, claro. Laura Pausini, escucha a tu corazón. Mira, hasta Laura te dice, escucha Radio Corazón, escucha a tu corazón, ya sabes. Regalo los 300 soles el bono de Radio Corazón.